Muy buen día para todos ustedes, comenzamos aquí una nueva semana en Campo Directo, bien temprano, 7.50 por la pantalla de Tele 8, hoy lunes 3 de abril. Y nos encontramos muy cerca de la ciudad de Córdoba, en un establecimiento de Engordia Corral, y estamos con uno de sus propietarios, Pedro Colombo, muchas gracias por recibirnos. Sí, buen día, ¿cómo te va Iván? El gusto de recibirlo también a ustedes acá. Bueno, con ustedes nos encontramos normalmente en los remates, que dentro de un ratito ya vamos a estar en la rural de Jesús María, todos los lunes del año, y hace poquito te entregaron a vos y a tu familia un reconocimiento. Sí, sí, muy agradecido a la firma de consignación el reconocimiento que tuvimos, pero sí, sí, muy lindo va para la familia eso, ¿no es cierto?, que se hace ahí. Pedro, contame en resumen, ¿cómo es la actividad que hacen aquí en Engordia Corral?, ¿cuántas cabezas tienen y qué tipo de animales son los que sacan de acá? Y acá hay más o menos, yo creo, alrededor de entre 800, 850 animales encerrados, y es novillito, algún novillo, vaquillona, vaca, ¿no es cierto?, va sacando, pero mayormente es el novillo que se hace, novillo y novillita se hace, sí. Bien, contanos, ¿con cuántos días de anticipación preparan ya los animales para ir a Jesús María el lunes? Y bueno, nosotros tratamos siempre los martes a la mañana, por general, ya tenés el martes pasado, ya apartamos, pesamos, y bueno, ya sabe uno la tropa, ya está todo arreglado para que el animal esté tranquilo, ya todo se aparta, con casi 6, 7 días de anticipación. Bien, ¿cómo llega a Jesús María el animal?, ¿con cuántos kilos y con qué características? Y mira, promedio debe andar, así las cargas, bueno, andan 380, 370 kilos, pero no viva, hay veces que es más, y como sea en la vaquillona, es mucho más liviana, se hace una vaquillona en 330, 340, bueno, en la vaquillona, ¿ves? Bien. Sí. Bueno, para todos aquellos que nos están viendo en este momento, ¿a qué hora empieza el remate en un rato en Jesús María? 10 y cuarto, según hay consignaciones en tal área, tocando la campana, Julio. Conforme con Jesús María, entonces. Sí, sí, muy conforme, sí, sí, con la gente, por lo menos los ha recibido siempre del primer momento, pero muy bien, sí, sí. Bueno, y recordemos que este próximo viernes hay un remate especial en Cruz del Eje. Sí, Cruz del Eje, tiene el remate de la fiesta del ternero, que tiene consignaciones. ¿Ustedes van de compradores entonces? Y tratamos, sí, de ir a comprar, sí, 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 vamos a tratar. Bueno, tengo que comprar, según Julio, Julio, tengo que comprarle. ¿Qué tipo de animales llegan a la fiesta del ternero? No, todo ternero, yo creo que va a ser todo entre ternero y novillito, yo creo. ¿De qué peso más o menos? Y hay entre 160 de promedio, 180, y yo creo que unos tropes novillitos un poco más pesados, un novillo más criado, pero todo liviano, yo creo que vaca debe ser muy poco. Si te parece, presentamos las principales noticias para estas semanas dentro del sector agropecuario.